La oficina de graduados, en su constante propósito de mantener canales abiertos de comunicación con la comunidad de exalumnos grancolombianos, ofrece diversos escenarios, eventos y actividades a través de los cuales nuestros graduados pueden estar al tanto de las últimas noticias de la institución, actualizaciones académicas y ofertas de trabajo, además de recibir importantes beneficios como miembros de la institución universitaria Politécnico Grancolombiano. El desarrollo de las funciones que se ejecutan al interior de la oficina de graduados parte de nuestro interés por mantener y estrechar un vínculo fraternal con cada uno de ellos, ser una herramienta de crecimiento profesional y personal para cada uno y permitirles continuar siendo miembros activos de nuestra institución a través del carnet de graduados y los beneficios a que ellos tienen acceso. La oficina, por medio de alianzas estratégicas con empresas y entidades del Estado, ha logrado efectuar importantes convenios a beneficio de la comunidad de graduados. El programa de desarrollo profesional se encarga de brindar herramientas a estudiantes y a graduados para la consecución de empleo a través de actualizaciones académicas que constantemente estamos brindando. En el portal de ofertas laborales podrán encontrar ofertas que las empresas del sector público y privado están ofreciendo a nuestra comunidad. Adicional, y con el objetivo de continuar vinculando a los graduados al sector empresarial, la oficina cuenta con un portal de ofertas laborales. La plataforma, que contiene un listado completo de ofertas profesionales con especialización de cargo, empresa, número de vacantes y ciudad respectiva, es una excelente oportunidad para todos aquellos que deseen buscar empleo o mejorar en la actual. Todas esas ofertas laborales ustedes las pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, ustedes pueden ingresar a nuestro perfil de graduados en la página institucional y se dirigen al link de redes sociales, además de que los invitamos a que estén muy pendientes de nuestro boletín quincenal Polifacetas, en donde podrán encontrar una sección de los perfiles de los graduados más sobresalientes. Agradecemos a la oficina de graduados por su excelente labor. Toda la información pueden encontrarla ingresando a la página de internet www.poligrán.edu.co. Slash graduados.